Hola chicos, como estoy de nerviosa, o sea, este partido Athletic-Barça es una auténtica final, así que, por favor, por favor, tenemos que ganar, vamos, vamos, creo que va a estar muy difícil, va a ser un partido súper difícil, pero vamos a por ello, por favor, no podemos, no podemos fallar hoy, vamos, 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 que esto empieza, no, 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 no me lo puedo creer, no puede ser, pero cómo van a marcar el minuto uno, estamos tontos, empieza esto complicado, no, lo siguiente, Jordi Alba es una broma de jugador, no puede seguir aquí, ni un minuto más, Gaya, por favor, ven ya, empezamos correctamente el partido, muy bien, la que acaba de fallar Nico, otra vez, no, 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 por favor, vamos de cabeza, hay que marcar, 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 uff, hoy no se puede fallar ni una de las que tengamos, vamos, 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 a Roby, a Roby, a Roby, a Roby, a Roby, uff, el otro día contra el Madrid me aparecen, y hoy sí, esto es imposible, vamos, vamos, vamos al hueco, GOLAZO, 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 GOLAZO Casi Madre mía, todo el rato las contras Jordi Es para matarlo, es para matarlo, es para matarlo Cada ocasión es casi gol ¡Hala, hala, 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 hala! Hombre, no, es que no saque aquí tarjeta Dios, Dios, Dios ¡A la ojo a cortar eso! ¿Otra vez? No hace más que dar La que acaba de sacar Ter Stegen a Nico Ojalá marcar otro antes del descanso ¡Vamos! Otra vez para ellos ¡Guau, guau, Ter Stegen! ¡Vamos, nuestra, vamos! ¡Vamos! Cuidado, 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 cuidado ¡Ojo, ojo, eh! ¡Guau, vaya golpe, Piqué! ¿No te voy a dejar entrar a Piqué? Madre mía, Ter Stegen, qué miedo ¡No, no! ¿Pero qué es esa mierda, Alves? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios, parecía que iba a puerta! ¿Cuántos balones perdidos en defensa? Vamos, última jugada que va a acabar Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado, cuidado! Otro córner Otro córner Otro córner Otro córner y acaba esto Tengo los balones para ellos ¡Rematan todas! El otro día contra el Madrid nada Y hoy todo Final, final, final Primera parte Empieza la segunda parte ¡Cuidado, Ter Stegen! ¡Uf, Piqué! ¡Qué bien está Piqué! ¡Qué bien está Piqué! ¡No! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! Calienta Frenkie de Joni en su pati ¡Entra su pati! ¡Enchúfala la primera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puela, puela, puela! ¡Puela, puela! Otra vez Cuidado la contra Cuidado la contra Es que no me lo puedo creer Tiraron un balón Y ya tiene una ocasión ¡Ferran, Ferran, Ferran! Poco se habla que Ferran Torres lleva un gol Dembélé lleva un gol ¡Oh, no, 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 no! ¡Fuera el juego, fuera el juego! ¡Buah, vaya liada! No era fuera el juego ¡Vamos, Ansu, vamos, Ansu! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Salta para el Barça! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno es Pedri! ¡Qué bueno es Pedri! ¡Qué bueno es Pedri! Jordi Alba O Alves Alves, Alves, Alves No, Jordi Alba Madre mía, Jordi Alba No se le pegó nada de Messi Jordi Alba suficiente con que defienda bien ¡Ansu! ¡Ansu, confiamos en ti! Madre mía, espero que no se vaya la prorroga esto ¡Pero no le dejes entrar! ¡Pero le dejes entrar! No hace más que hacer faltas todo el rato ¡Ay, Ferran! Ahora lo pita todo el señor ¡Poder mía, por Dios mío! ¡Tienes 10 minutos! ¡Guau! ¡Si pasa eso! ¡Y va a gol! Madre mía, madre mía, madre mía Iñaki con Araujo ¡Aguanta, Araujo! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Guau! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Madre mía, Frenkie Lo que está perdiendo Madre mía ¿Pero cómo puede tirar así el al palo? Cuidado, 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 cuidado No, 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 no No me lo puedo creer Pero... Esto es broma, ¿no? O sea, es broma ¡Pero cómo Piqué no la saca de ahí! ¡Somos más tontos! Es que no me lo puedo explicar No somos más tontos porque no queremos Revisan el gol, sí Como que lo va a anular No lo va a anular Gol No hay nada que hacer No hay nada que hacer Esto ni un milagro la regla No, 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 no Es imposible, ¿no? Afuera de juego, afuera de juego Minuto 90, minuto 90 O aparte en su patio Alguien no está Todo el campo pitando ¡Puén, chupala, chupala! ¿Qué haces? ¡Gol! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Increíble, increíble! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Increíble! ¡A la prórroga, la prórroga! ¡Pedri, qué grande eres! Final, nos vamos a la prórroga Increíble, estamos perdiendo Hasta el último segundo Prórroga de locos Respira Empieza la prórroga No me puedo creer que Ansu se va Con molestias Otra vez Otra vez Otra vez Ansu Para Parar ya lesiones con Ansu Suficiente, ¿no? Estoy pensando todo el rato Lo de Ansu O sea, no me lo puedo explicar No le pueden castigar Más De las malditas lesiones O sea, ya vale, ¿no? Vamos a otro gol Vendría increíble ahora Pedri pidiendo el cambio Sí, hombre Solo faltaba que ahora Jordi Alba la haya dado con la mano Igual como la haya dado con la mano No, no, no Va a pitar penalti Va a pitar penalti Párala Párala Por favor Párala Párala Hay que fichar un lateral izquierdo Rápido, ojalá 10 minutos Madre mía, Jordi Alba Madre mía, Jordi Alba Se me ha acabado la batería La cámara Por favor, por favor Pero tirad a puerta Si no es imposible Deja un fuerte like Y suscríbete ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!